¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr que me aceptes así? Con mis defectos y con mis virtudes Con mis aciertos y con mis errores Pero no, es muy difícil Es muy difícil ¿Cómo cambiar? Si yo soy así ¿Cómo lograr que me aceptes así? No tengo nada, solo mi guitarra No tengo nada, solo estas palabras para ti ¿Cómo lograr que te fijes en mí? Y aunque sé muy bien que no eres para mí Estoy consciente de eso, pero ¿qué le voy a hacer? Mira mis manos, las tengo vacías ¡Gracias! 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 Mira mis manos, las tengo vacías ¡Gracias! Mira mis manos, las tengo vacías ¡Gracias! ¡S نen Corren! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.